Si, que me va y me va y me va y me parece soñar Yo creo que eso tenía que pasar Y es mejor volver a esa realidad Y esta separación No tiene todas las normas, no si no, si no, si no Yo creo que la pandemia existió Y hoy se acabó Con nosotros la próxima banda, nos está el mismo, mi invitadita de mi banda ¿Quieren otra, su o no? ¡Sí! 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 Muchas gracias John Ya seguimos con ustedes No se me vaya a ir Y no vaya a agradecer sin ir Porque hay mucha gente que me lo está preguntando Yo mientras tanto le voy a presentar A un artista